¡Vamos! ¡Venga, ahogazanas! ¡Arriba! 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 ¡Despertad! ¡Arriba! ¡Venga! ¡Vamos, ahogazanas! ¡Venga! ¿Rectas? ¡En fila ya! ¡Arriba! ¿Que te han hecho daño? Bastante. Le tienes que dar lo que ellas te piden. ¡Cheletio! ¡Media vuelta! ¡Arriba! Y así de dolorida, comenzó mi segundo día en aquella horrible prisión. Rosaura quisieras ser La luz del amanecer Que brilla y que te calienta Inocente y fiel, confiada Rosaura Alma de pastel, nuestra dulce Rosaura Lo ha pasado mal Por ser frágil como una flor Siempre alegre No puede mentir Nuestra ingenua Rosaura Todo por sentir Solidaria Rosaura Toda corazón Y es que aún cree en el amor La mañana comenzó fuerte para mí en la prisión infanta Cristina Y después del escaso desayuno Y con los dolores a cuestas de la paliza que recibí el día anterior La gente chiqui me llevó hacia un destino que ya presentía Venga, lleva la camiseta a las vetrinas Vamos a limpiar las vetrinas Inmediatamente Ya sólo me queda la doctora Valverde No sé qué puedo hacer para que venga a mí He hecho de todo He hecho hokoropono He rezado He pagado He orado a la diosa Siva Depresiva Y todavía no está aquí Y mientras Shirley pretendía completar una siniestra colección Las cosas no parecían ir mejor para mi hermana Rosarito He muerto ya No, no, no 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 Muy bien Casi Hala Hala Ahora Rosarito tranquilita aquí Que nosotras tenemos mucho que mirar No, no Nada, tú tranquila No tengas miedo No te preocupes Que venimos enseguida Venga, venga Hala A ver Rosarito Solano Yo no sé si está Llaman Llaman a la puerta ¿Quién podrá ser a estas horas? A ver Venga, abre A ver quién es Eh Si son nuestros hijos de Jehová No quiero saber nada de ellos Hola ¿Se puede? Yolanda 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 Todos se encontraban dos presas limpiando con todo el afán que podían Mientras Yo era llevada por la fuerza hacia ese mismo lugar del brazo de dos agentes que no me producían buenas vibraciones Aunque físicamente me recordaban a mis queridas monjitas Quiero ver las bañas tradiciones inmediatamente Hola, ¿qué hay que hacer? Pues... Pues... De momento conté los fuentes molina Y pregúntale a esta Que está de mierda hasta arriba Mi mujer Está ingresada en el hospital Y está en coma ¿Y sabes por qué? Porque mi peor rival Me pegó un tiro Y lo peor de todo Es que me echan la culpa a mí Sí Y ahora estoy perseguida por la ley ¿Perseguida por la ley? Sí Yo me puse aquellos sucios guantes que encontré Que despedían un putrefacto olor a pocilga y a huevos podridos Necesito un refugio Donde estar por un tiempo Y ahora anda, cariño Tú sabes que con nosotras puedes estar todo el tiempo que necesites Hola, ¿en qué te puedo ayudar? Tú eres la nueva, ¿no? Sí Mira, pues te voy a dar esta escobilla Y te vas a poner a darle a él y darle duro duro Y hay una cosa negra incrustada que no sale Es mierda Pero mierda que debe llevar ahí años Pues hasta que no salga, no dejes de darle Yo me quedo aquí animándote Vale Rosarito, poseída por sus propias paranoias Tuvo que correr como loca a esconderse de aquel fantasma imaginario Ay, ay, duro Las agentes de prisiones alucinaban con el morro de aquella presa Y lo tonta que les parecía yo Muy bien Ana, Ana, Ana Ana Tranquila Juan Opono Juan Opono Juan Opono Juan Opono Juan Opono Doy gracias a la vida Y a la Hocono Opono Por tenerte a ti conmigo Uy, ay, 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 ay No te rías, guletita No te rías Es que lo pasábamos muy bien en la facultad la cuadrilla todas juntas como nos reíamos de ti aunque era con cariño y ahora vais a quitar todas las chicles pegadas del suelo vamos he venido aquí también para que me perdones por todos esos momentos de risas llenas de desprecio y de asco a veces pero en el fondo con mucho cariño ¡Ah! 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 ¡No salimos! ¡Malandro! ¡Ah! 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 ¡No salimos! ¡Malandro más que malandra! Estoy acordando de aquella vez que te metimos todas la cabeza en el inodoro y antes habíamos meado todas ¡Ay! ¡Qué risas! ¡Que ni lo pasamos! ¿Qué pasa? Cariño y cuéntame tú ¿Qué has hecho? ¿Por qué estás aquí? La verdad es que la verdad es que no lo sé Sí, ¿te acuerdas de que cogimos todas y pintamos toda la facultad de Shirley por Sorkunde? ¡Tortilleras! Y encima os llamábamos las SS Me han inculpado de una serie de asesinatos Y no he hecho nada Soy inocente Inocente, sí, eso decimos todas Pero aquí no se libra ni el tato Qué pena, qué pena que Sorkunde también haya muerto ¿Que ha muerto? Sí, lástima ¿Pero qué le pasó? Pues se fue a la larga una noche Se lo rígono como flasen las tetazas y la mata ¡Ay, Dios mío! 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 Mi compañera de prisión quizás tuviera razón Puede que yo no fuera tan buena como creía En el fondo, me sentía culpable y responsable de la desaparición de Aranchi Jauregui A pesar de vuestras crueldades, porque erais crueles a veces Yo os llevaba en mi corazón Sobre todo a ti ¡Ay, Dios mío! Y a Celeste ¡Ay! ¿Te acuerdas de Celeste? ¡Ay, pero claro! ¡Pero claro! ¡Pero cómo no me voy a acordar de Celeste! ¡Pero si éramos idénticas! ¡Sí! La misma cara El mismo cuerpo Las mismas tetas ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué pasa! Me dio por pensar mientras quitaba los chicles pegados del suelo Que si no hubiera ido a buscar ese mojito maldito Tal vez Aranchi seguiría viva Y jamás me hubiera separado de mi hermanita ¿Y qué es de ella, por cierto? Pues no tengo ni idea Sé que se fue a México y la perdí de vista ¡Ay, qué lástima! ¿Cómo me gustaría volver a verla? No te preocupes Tengo el presentimiento de que la volverás a ver muy pronto Yo soy Joplait Flandul De los Flandules de toda la vida ¡Ay, me senté! ¿Y tú? Yo me llamo Rosaura Piñón De los piñones de toda la vida ¿Te acuerdas que te dije que mi mujer era muda? Sí Pues no es muda ¿Ah, no? No, no Lo que pasa es que no habla nuestro idioma Ah, muy bien ¿Y qué idioma habla? Pues es polaca Polaca independentista Ya se te ve que tú Hambre no has pasado nunca, ¿eh? Y de repente alguien en aquel infierno Me hacía reír Ay, la de mierda que está saliendo Ya lo creo No te pasemos un quefoto Ah, Yolanta ¿Tienes un cafecito? Ay, pues sí La verdad es que me gustaría Porque es que la vez anterior No me lo pude tomar Y mira Me apetece mucho tomar un café polaco de la Marlene Pues sí ¡Ay! 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 ¡Rosalito! 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 ¡Sacame de aquí! ¡Sacame de aquí! ¡Rosalito! ¡Ay! ¡Ay! La mañana se hizo amena de repente junto a aquella presa con nombre de yogur. Sentía una nueva esperanza. Ojalá que nos hiciéramos amigas. Algo me decía que era una mujer fascinante. Te veo muy maja. Tú no deberías estar aquí. Tú tendrías que ligar mucho, ¿verdad? No puedo. Hasta que de repente... Pero se puede saber cómo podéis trabajar hablando como cotorras. ¡Silencio! Y acojonadas perdidas le dimos caña al asunto. Quiero ver este suelo como la pacena, ¿eh? ¡Que se pueda comer en él! Ese suelo nunca quedó tan limpio. Hermana Lucina. Ay, hermana. Tenemos que hablar seriamente con el obispo Trujillo. Sí. Y convencerle para que la llevemos a nuestra casa. Allí estará mucho mejor cuidada. Sí. Porque este lugar está lleno de malos espíritus. Sí. Lleno de fantasmas. Tan siniestro. Marlene se dispuso a servir ese café que no había podido servir la vez anterior. Ay, muchas gracias, Marlene. ¿Cómo se dice muchas gracias en polaco? Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Sor Flipina y Sor Alucina montaron a Rosarito en la silla de ruedas y se dispusieron a sacarla de aquel siniestro internado que había sido su hogar durante demasiado tiempo. ¡Ay, qué rico el café de Marlene! Es el toque polaco. Es el toque polaco. Es el toque polaco. ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Ay, qué sueño! ¡Ay, qué sueño! ¡Ay, no me extraña! No me extraña porque es que no he dormido en toda la noche. Y como era previsible, Yolanda cayó desmayada mientras las monjitas se disponían a hablar con el obispo Trujillo y llevarse lejos de allí a mi hermanita. Rosarito se había quedado trastornada después de la posesión y quizás el tiempo volvería a convertirla en la que fue. El tiempo o algún hecho inesperado que le hiciera despertar. ¿A la fía caído? Sí, por fin ha caído. Ya eres mi día doctora Valverde. La última, última que me quedaba. Por fin voy a vengarme de todas vosotras. Voy a vengarme de todas las putadas que me hicisteis en la universidad. Todo lo que sufrí por vuestra culpa. ¡Hijos de puta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!